Hechos claves de la historia de Venezuela. El nacimiento de Venezuela. La imagen, resplandeciente por el sol, asombró al explorador y comerciante italiano. Atraído por la posibilidad de negocios en las nuevas tierras, de las que se tenían noticias en Europa, se embarcó en 1499 en una expedición organizada por Alonso de Ojeda y Juan de la Cosa, que también estaban buscando oportunidades económicas. Y en lo que vio en el lago unas casas construidas sobre el agua, le recordó a la otra gran república de la Italia de aquellos días. Así, Américo Vespucio, el florentino en cuestión, llamó al lugar Venezuela, pequeña Venecia. Vespucio se hizo famoso por sus escritos, al punto de que pronto los europeos llamaron a todo el continente con su nombre, América. Su idea de Venezuela también corrió con suerte, cuando en 1528 el emperador Carlos V decidió crear una nueva provincia al lado de la de Santa Marta para otorgarla en concesión a la familia de comerciantes alemanes de la familia Welser. La llamó Venezuela. Aquella provincia de Venezuela, con el tiempo conocida como provincia de Caracas, se volvió una de las más ricas y pobladas de todas las de sus alrededores. Al principio del siglo XVIII fue incorporada al virreinato de la Nueva Granada, pero pronto se le dio autonomía, y en 1777, para darle un mejor control y administración al extremo noreste de Sudamérica, el rey Carlos III colocó a las provincias de Maracaibo, Guayana, Mérida, Margarita, Cumaná y Trinidad, bajo la administración directa del gobernador y capitán general de Caracas. A esta nueva entidad la llamó Capitanía General de Venezuela. Fue esa Venezuela que en 1811 declaró su independencia, al menos en gran parte de España, y es la Venezuela que en todas las constituciones se invoca como la base de la actual república. Hechos claves de la historia de Venezuela. ¡Venezuela!